Iker Casillas disputará este sábado la novena final de su carrera deportiva como profesional. Cuatro de ellas las jugó con el Real Madrid, cuatro con la selección española... ...y en todas ellas, salvo en una, el final fue el mismo. Victoria para el equipo de Iker. El capitán blanco empezó su idilio con las finales en mayo del año 2000 en París... ...ante el Valencia, en un encuentro que supuso la octava Copa de Europa para el Real Madrid. Dos años después, en Glasgow, el conjunto madridista volvía a levantar la orejona... ...con un protagonismo mayúsculo de Casillas, que saltó al campo por la lesión de César... ...y fue decisivo para evitar el empate del Leverkusen. El único borrón de Iker Casillas en una final sucedió el pasado verano en Brasil... ...cuando España cayó por tres goles a cero en la Copa Confederaciones ante la selección anfitriona. Esta será, por tanto, la tercera final de Liga de Campeones para Iker Casillas... ...y quién sabe si la última con el Real Madrid.